Por el medio Takahara, la hizo bien el japonés, aguantó y no tenía pase, Riquelme, se la tiró al japonés, ah, le rebotó la pelota. Quiere Riquelme y sus compañeros que Takahara haga un gol, me da la impresión. Percan permanentemente, llegando Bustos. Marca Martínez, la pide Takahara por el medio, se la juega Riquelme, lo ve llegar al japonés. Libre Pérez, toda para Martínez, que gol debe hacer del japonés, vale el gol del japonés, el japonés, el arquero del japonés, gol, Takahara, gol. Gol de Boca, Sayonara, Takahara, Boca 6, Lanús 1.